de la mañana a 41 minutos y la policía de Cartagena capturó a una mujer que estaba utilizando a menores de edad para la mendicidad. Adicionalmente se adelanta una campaña contra esta práctica. Leonel Quintana desde las calles nos tiene más información. Leonel. Buen día Juan Diego. La mujer venezolana que fue capturada se encontraba con tres niños. Uno de ellos era su propio hijo, pero no supo responder a las autoridades quienes eran los otros dos menores que utilizaba para pedir dinero en semáforos y en las calles de la ciudad. Otros dos adultos fueron capturados en las últimas horas por explotación laboral infantil y por eso se ha iniciado esta campaña. Nos acompaña el comandante de la policía metropolitana. ¿En qué consiste la campaña puntualmente? Sí, Patria, buenos días. La Policía Nacional ha detectado que detrás de cada niño en mendicidad hay una estructura de crimen organizado con el propósito de lograr la explotación de estos niños. Por lo tanto, se está desarrollando una campaña para pedirle a la comunidad de Cartagena que evite que se entregue dinero a los menores de edad. Hemos diseñado a partir de hace un par de días una serie de actividades con el propósito de indicar esta situación como una forma de llamar la atención. Tenemos dos superhéroes que son los que van a proteger a estos niños a partir de esta actividad institucional. ¿Qué ha pasado con los menores que han sido rescatados por la policía? Hemos rescatado 92 menores en estado de mendicidad durante lo transcurrido 2019. Varios de ellos ya se encuentran en poder de sus padres y otros continúan en establecimientos del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, comisarios de familia y hogares sustitutos. Muchas gracias, general. En otras noticias de Cartagena, la alcaldía de esta ciudad ha decretado la calamidad pública en la cárcel de mujeres, la cárcel de San Diego, por el mal estado en que se encuentra esta infraestructura. Recordemos que han sido trasladadas ya varias reclusas a la cárcel de Ipiales en Nariño y también la alcaldía ha anunciado que a finales de este mes, el mes de agosto, será entregado el mercado de Santa Rita que lleva cerrado más de cinco años. Es la información por el momento desde Cartagena. Leonel Quintana Mutom, Noticias Caracol.